Hola, somos la clase de Irán, somos Arlet, Nerea y Mar, y os vamos a representar la lectura del tono que cantaba. Era ser una madre que no tenía más que una niña, a la que quería muchísimo, y a la que había regalado una gargantilla de coral. Un día le dijo que fuera al pozo a buscar agua. Cuando llegó, se quitó su gargantilla para que no se le cayese, mientras llenaba el cántaro. Junto al pozo estaba sentado un portiosero muy viejo y feo, que llevaba un turrón y que miraba a la niña con unos ojos, que le dieron miedo. Llenó el cántaro y echó a correr, dejándose olvidada la gargantilla. Al darse cuenta de su olvido, volvió al pozo para buscarla, y ahí estaba todavía el viejo que cogió a la niña y le zampó en el turrón. Y enseguida fue a pedirle a una casa, diciendo que traía un turrón que cantaba. ¡Turrón, canta! Si no te doy con esta lanza, la pobre niña muestra de miedo no tuvo más remedio que ponerse a cantar llorando. Por algo fío a la fuente, que está fuera de lugar, y perdí mi gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma, qué empadada se pondrá! Si podría encontrar mi perdida gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma, qué apurada que estará! Me encontré mi gargantilla y perdí mi libertad. ¡Ay, la madre de mi alma, qué apurada que estará! Me contaba también a la niña que a la gente le gustaba mucho y daban mucho dinero al viejo. Yendo así de casa en casa, llegó a la de la madre, de la niña. Cuando ésta oyó el canto, conoció la voz de su hija y le dijo al pobre, ¡Hace mucho frío! ¿Qué ves usted aquí esta noche de darles de cenar? La madre le dio tanto de comer y de beber, que se infló de manera que se quedó dormido. Entonces sacó la madre del zurrón a la niña, que estaba heladita y hambrienta. Le dio muchos besos, bizcochos, y le acostó y arropó en la cama. El zurrón metió un perro y un gato. A la mañana del siguiente, el viejo emprendió camino. Y en la primera casa que llegó, dijo, ¡Zurrón, canta, si no te das con esta lancha! Y entonces llegó el perro, y claro, viejo, ¡guau, guau! Y el gato, perverso, viejo, ¡miam, miam! Muy enfadado, creyendo que así cantaba la niña, abrió el zurrón para castigarla. Entonces salieron rabiando el perro y el gato. Y el gato se le abalanzó la cara y le sacó los locos. Y el perro le arrancó de un mordisco las narices. Y aunque testigo no he sido, así me lo han referido. Fernán Caballero